Hola, gracias a todo el apoyo que le dieron al documental sobre los primeros 20 años de Proyecto 1. Los que no lo han visto pueden ir a YouTube, chequeen Proyecto 1 20 con el número 20 y ven las tres partes del documental. Esto se titula Proyecto 1, la nueva generación. ¿Por qué la nueva generación? Bueno, en vista de las circunstancias que les expliqué antes, yo no tuve más remedio que volver a hacer audiciones y buscar nuevos compañeros para que me acompañaran en mis aventuras musicales, para corretear, como dicen aquí en Miami con un número 20 grande. Y ahora van a presenciar lo que es la nueva generación de Proyecto 1, así que síganme, vamos a ver. Proyecto 2, la nueva generación. con todo esto. Muchísimas gracias, permítenme hacer un show bien precioso para toda esta gente, que este sea el primero de muchísimas, muchísimas, muchísimas nuevas presentaciones, el nacimiento de una nueva etapa y de aquí vamos todos creciendo y con tu bendición todo va a salir. Muy bien. Amén. 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 No hay marido. No bailar, ejercicio, aeróbico, todo. Amén. Amén. Vámonos, ¿qué le hacen? 24 horas, ya no somos suficientes 25 horas, 8 días a la semana 7 horas, 8 días a la semana 8 días a la semana 8 días a la semana 8 días, 8 días a la semana 9 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 días a la semana Y Proyecto 1 se propuso prender las fiestas de fin de año y parece que lo van a lograr. Ah, ya tú sabes, aquí llegó Proyecto 1 y la nueva generación, con su fundador Nelson Zapata, el que es el sabroso, es un ámbulo, papi y yo, que a mí me dicen Jimmy Sué, míralo, mi gente está caliente, latino hasta la muerte, mi gente está caliente, latino hasta la muerte. Nelson Zapata, el líder, que cambió a todos los integrantes, ¿qué pasó con los otros integrantes? Bueno, están bien, le mandan saludos también. Y el party es para celebrar ahora la Navidad y el Año Nuevo. Exacto, celebrar la Navidad, Año Nuevo y la nueva etapa de Proyecto 1. Vámonos con Proyecto 1, aplauso para ellos. Proyecto 1. Ahí los oyen, el grupo Medin House, Proyecto 1 está celebrando sus 20 años de éxitos, nada menos que con muchas noticias, incluyendo un nuevo videoclip. Tenemos la Primicia. Proyecto 1 desde el 91 que lanzaron ustedes 20 años después, vivito y coleando, pero con muchas diferencias. Claro que sí, bueno, aquí con la nueva generación de Proyecto 1, gracias a todos ustedes por esos 20 años maravillosos, subida, bajada, pero estamos aquí presentes. Tienen un video musical que estamos a punto de estrenar aquí en Arrojo Vio por primera vez en la vida, en Primicia, en el mundo entero. Sí, en el mundo entero. Exactamente, eso se llama El Party. Con El Party celebramos 20 años de party con Proyecto 1 y aquí lo tienen en exclusiva para todos ustedes. Check it out. Check it out. Aquí están los muchachos de Proyecto 1. El grupo musical Proyecto 1 ha estado mucho tiempo en silencio, pero ha regresado con una nueva producción. Que por ciento dicen que es muy pegajosa. Mariana Rodríguez nos tiene acceso total. Vamos a empezar por Kiki, ¿de dónde eres? De Nueva York. Mi mamá y mi padre dominicanos. Anthony. Venezolano, padre colombiano. Ándale, y aquí tenemos a nuestro dominicano que ya conocemos hace tiempo. Sí, dominicano puertorriqueño. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Una vez más, gracias por todo ese apoyo y también por el apoyo que le están dando a la nueva generación de Proyecto 1. No hay mal que por bien no venga. Todo esto sucedió, como le dije, a raíz de algo que no fue muy agradable, pero hay veces que Dios te manda pruebas así para que tú te puedas renovar y puedas aprender y puedas empezar de nuevo. Y eso fue lo que nos sucedió así aquí. Así que gracias a papá Dios por todo lo que me dio y por todas las cosas que sucedieron. Seguimos con ustedes, dando mucha música y esto no para, esto sigue. Gracias. 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 Gracias.